El Top Fish es presentado por En nuestro programa de hoy iremos al segundo día del Torneo de Pesca Caravalleda 2002. También disfrutaremos de cuentos de pescadores y la pregunta del día. Además, veremos quiénes fueron los ganadores de esta competencia. Todo esto y mucho más en tu programa Top Fish. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de tu programa favorito Top Fish. Hoy continuaremos con el segundo día de competencia, Torneo Caravalleda 2012. Ya las embarcaciones salieron a alta mar para comenzar esta ardua lucha. Bueno, continuamos aquí en este Torneo Caravalleda 2012 y ahora nos vamos con nuestras cámaras en la embarcación Seafighter. Estamos oyendo por radio que les está yendo bien, tienen buenas capturas, así que disfruten estas tomas. Control, Seafighter. Seafighter. Manolo Ocaña pelea Perrella. Manolo Ocaña peleando Perrella. Manolo Ocaña pelea Perrella. ¡Saltam! ¡Vamos, Manuel! ¡No le puse a comer ese animal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí viene la... 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 ¡Ay! Bueno, nosotros aquí en la Tintín continuamos dando vueltas y vueltas y vueltas no hemos tenido suerte estamos cambiando carnada cada 45 minutos el mar está un poco regular para malos y la carnada dura menos así que sigamos con las imágenes de la Seafinder que continúan pescando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Marraco! ¡Víctor Medina! ¡Que tiene tu trofeo! ¡Vamos! 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 Hay un modelo de acelerado ¡Saque el agua! ¡Saque el agua! ¡Obríate el agua que ya sale sola! ¡Ya sale! ¡Ya sale! ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Sueve mi gente! Amigos, no se muevan de sus pantallas porque al regreso tenemos muchísimo más del Top Fish. ¡Gracias! 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 Y bien amigos, nosotros seguimos aquí en este Torneo de Pesca Caravalleda 2012. Veamos cómo va el desarrollo de otras embarcaciones como Doble Línea, Pez Ratón y Estela Maris. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fue en agua azul! ¡Fue en agua azul! ¡Fue en agua azul! ¡Fue en agua azul! ¡Levanta y baja rápido! ¡Levanta y baja rápido! ¡Levanta y baja! ¡Échate para atrás! ¡Listo! ¡Eso es todo! ¡Vamos a echarlo rápido al agua! ¡Fue en agua azul! 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 ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Fue en agua azul! ¡Fue en agua azul! ¡Fue en agua azul! Ya tengo parada. ¡Para la izquierda, para la izquierda! ¿Ya? ¿Ya? ¿Vamos a meter a la media? ¡Sí, salí! ¡Para la ura! ¡Para la ura ahí! ¡Ajú! ¡Vamos contigo! ¡Voy, voy, voy! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Ello, ello, ello! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Kibero, cuéntamelo! ¡Pesco o pesca el barco? ¡Pesco! ¡Voy, ven...! Está filmadita. Está filmadita. ¡Vamos, ¡vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, v Slim! ¡Vamos! ¡Váganlo con la pelota acá, aquí para que vean con ustedes! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Píbalo aquí! ¡Píbalo aquí! Ya, ya, ya está el número de atleta ¡No, salve! ¡Salve! ¡Salve! ¡Venga, bajame la parada! ¡Pícalo, pícalo, pícalo! ¡Pícalo, pícalo! ¡Vuelta el pico! ¡Listo, liberado! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con él! ¡Estaba ahí, espera! ¡Bua! ¡Vamos! 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 ¡ATE! ¡ABERO! ¡ABERO, ABERTO! ¡ABERO! ¡WEGAL ABERO! Y bien amigos, después de ver estas impresionantes luchas, las embarcaciones llegaron a Muelle y Ramiro entrevistó a algunas de ellas. Bueno, la embarcación Camaiguana, con este gran dorado de verdad, está pesando unos 15, 17 kilos, lo felicito, creo que fue Luis Carrillo, así que ojalá pueda estar en la pelea con el premio Mejor Dorado. Bienvenidos a bordo del Top Fish. Bueno, vale, bienvenido a la Sirius, pero no se les asomó ni un animalito de pico, pero lo sacaron, ¿Sancocho o qué? Bienvenido, bueno aquí estamos con la Estela Marius, que está llegando, Pablo, ¿cómo le fue? Excelente, excelente, excelente. A ver, ¿qué es excelente para ti? Bueno, excelente, bueno, un par de huejitas azules, espectaculares. Vale. Pescador Cesar Manso por allá, te veo un close-up ahí de Pescador Cesar Manso. Cesar Manso. Cesar Manso, cuéntame, ¿qué sirio hoy? Oye, ¿y el tío? Eso, vale. Bueno, Pescador más antiguo aquí del torneo, ¿viste? No, muy antiguo, muy antiguo. Bueno, bienvenido. Qué bueno, Ale, la embarcación Guarapita, la embarcación más pequeña del torneo Caraballo 2012, con un solo motor, y estuvieron dando la vuelta a nosotros, porque estuvieron cerca siempre la Tintín, y bueno, fíjense ustedes qué suerte. Saime, la única mujer que pescó algo en todo el torneo, pescó su dorado, de verdad, Guarapita. Qué bueno tenerlos aquí, bienvenido al Top Fish. Bueno, fue un día agradable, sacamos una sola jugada blanca, un sancochito por ahí, y un vela que medio comió. Eso fue lo que hicimos en el día de hoy, pero muy bueno. Bueno, pero se divirtieron, qué bueno. Siempre nos divertimos. Siempre nos divertimos. ¿Un día de pesca es mejor qué? Cualquier otra cosa. Vale, bien. Amigos, no cambies de canal, que en la próxima parte tendremos a los ganadores de este torneo. Bueno, amigos, llegamos a la hora de la verdad. Para saber quiénes son los ganadores de este torneo. Pero antes, vamos a nuestra sección Cuenta de Pescadores. Se cayó una ola ahorita encima y como que el agua no está muy fría, ¿no? No. Realmente la temperatura del agua no está tan fría como usualmente está aquí, sobre todo habiendo una alta presión como la que hay ahora, que debería estar bastante venteado y por eso el agua debería estar un poquito más fría. ¿Y? ¿Qué buena alternativa a la que propusiste de hacer el cambio? Ah, pero vamos a ver, un poquito para atrás. ¿Esto es bueno o es malo que esté fría o caliente? No, realmente, generalmente cuando está caliente los animales bajan. Correcto. O sea, están más profundos que ahora. Nosotros en este momento tenemos las carnadas todas en superficie, correcto. Entonces, aquí hablando, dijimos, bueno, vamos a probar con algunas carnadas, vamos a ponerle unos plomos adelante, a medio metro de lo que es la doble línea, de manera de que bajen. Estamos intentando hacer una suerte de unas en superficie y otras más abajo, tratando de que tenga más o menos un metro y medio, dos metros hacia abajo, para que si las agujas están un poco más a un segundo nivel puedan agarrar ese tipo de carnadas, aunque las otras las están viendo también y hace su juego interesante. Es posible que la temperatura ahorita esté cómoda para que esté un poquito más abajo. ¿Tú qué dices? Es importante la temperatura, fíjate, extraño, hoy tenemos un mar precioso, un mar bastante movido, estamos al norte del Placer, rumbo hacia el oeste y vamos a cruzar hacia el sur del Placer porque ahí están saliendo las agujas hoy y ayer estaban saliendo aquí. Esto es una sorpresa, es la temperatura, es el viento, es el color del agua, es muchos factores que definitivamente dan el día de pesca perfecto. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Joel de la temperatura? ¿Cómo está la temperatura tuya hoy? A ver, está fresca, 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 fresca. No, en realidad sí es verdad que el factor predominante es la temperatura del agua que es como lo estábamos hablando ayer, creo que era, estamos comentando lo que es entre 12 y 14 grados, que es la temperatura óptima para este tipo de animales donde les gusta estar, que se sienten cómodos, ¿verdad? Ahorita aparentemente hay un movimiento migratorio, como lo estaba diciendo, que están saliendo más hacia la costa.